El edificio Punta Luna 3 en el occidente de Medellín exigen la terminación de sus contratos con Lerida CDO, pues temen repetir la historia del Continental Towers, el edificio Space y Colores de Calasania. Preocupación por incremento de homicidios al interior de algunos hoteles del centro de Medellín. En lo que va del año, nueve personas han sido asesinadas en estos sitios. Autoridades adelantan estrategias para mejorar la seguridad. Trabajamos en un tema muy claro de acuerdo a la ley, como es el registro hotelero. Los cambios intempestivos del clima, que van de extremos calores a fuertes lluvias, han generado alerta amarilla en todo el departamento y alerta máxima en el río Cauca. Como consecuencia del invierno, viviendas afectadas y vías cerradas en Angelópolis. Restaurado por EPM Puente, que comunica a más de cinco veredas entre los municipios de Santa Rosa de Osos y Don Matías. Comerciantes de la Placita de Flores duplican sus ventas en el Día de Madres. Decenas de personas se acercaron esta mañana para comprar desde solitarios hasta gigantescos arreglos florales. Las rosas siguen siendo las favoritas. A expresar un sentimiento de amor y de agradecimiento. En deportes, Jairo Salas ganó la última etapa de la Vuelta a Antioquia que terminó en Medellín. Nacional deberá remontar la serie frente a Santa Fe. Esta noche, el verde jugará por un cupo a la final de la Liga Postobot. Y en la cultura de Teleantioquia Noticias, les mostraremos la historia de un hombre que con su cámara ha captado cerca de 350 especies de aves en el Magdalena Medio. El reconocido periodista cubano Ismael Cala visitó la ciudad de Medellín, promocionando su nuevo libro El Poder de Escuchar, que también fue exhibido en la Feria Libro de Bogotá. El Poder de Escuchar